Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, Andrea, bienvenidos a esta nueva temporada 2024. Y quiero contarles una historia, una historia que jamás se ha contado. Ahí es una historia que, créanme, que les va a generar distintas emociones. Yuli y Milagro son hermanas, hermanas de papá y mamá, las dos únicas hermanas. Ambas se amaban, se querían, se protegían, se defendían. Ambas, además, son hermanas muy talentosas, cantan, bailan y, además, se enfrentan a becerros, a vacas y ellas aseguran que hacen shows como si fuese una suerte de toreras, digamos. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Lo que pasa muchas veces en alguna familia, ¿no? Ambas se enamoraron, formaron sus propias familias, tienen sus parejas y un día los dos hombres, me refiero a los esposos de ambas hermanas, se pelearon y casi se agarraron a golpes. Y ahí fue cuando cada una, pues, salió a favor, defendió al hombre que amaba y se separaron desde hace dos años. A ellas, ellas, ya han pasado más de dos años y no se ven. De hecho, Yuli no sabe dónde está su hermana Milagros. Lo que ella no sabe, y se los cuento a ustedes, es que nosotros ya la encontramos, la hemos encontrado, hemos encontrado a la hermana que está en provincia, ya les voy a contar. Y lo que ella quiere ahora es tratar de recuperar a su hermana. Así que hoy no sé qué es lo que va a suceder y ella lo que quiere es volver a verla. Así que hoy ustedes sabrán si es que Milagros y Yuli se amistan y vuelven a tener la misma relación que tenían antes. Pero, como les digo, créanme, porque no saben lo que les espera el día de hoy. Así que arranquemos de una vez con el programa. ¡Bienvenida, Yuli! Adelante, por favor, que ingrese, Yuli. ¡Olé! ¡Olé! ¡Buenas noches, Andrea! ¡Hola, Yuli! ¿Cómo estás? Siéntate aquí, por favor. Gracias. Me moría de ganas de conocerte, ¿sabes? Me habían hablado bastante de ti. Sí, lo mismo, igualmente yo. Yo siempre lo sigo a usted. ¡Ay, qué bueno! A Andrea, nunca más. Y siempre decía, ¿cuándo llegaré a conocer a Andrea? ¡Qué linda! Y mi esposa decía, mami, ¿cómo podamos contactarnos con ella? Siempre te hablaba, creo, al WhatsApp. Al WhatsApp, claro. Al WhatsApp que está apareciendo en sus pantallas. Ahí pueden escribir todas las historias. Exactamente. Bueno, no sé si me lo leerían, el mensajito ahí, pero no perdíamos la esperanza. Bueno, gracias. Gracias a la Osociación de Aspet que se dio la oportunidad. Gracias a su producción. Que ha estado, además, muy pendiente de ti. ¿Sabes qué, Yuli? Mira, yo primero quiero agradecerte la confianza, porque yo espero que el día de hoy lleguemos a una solución. Tú sabes que finalmente la idea de venir aquí al programa es llegar a una solución, ¿no? Y que una historia tenga un final. ¿Qué pasó con tu hermana? Me dicen que tu hermana y tú se llevaban muy bien, que tú con Milagros tenías una súper relación, que ustedes se querían muchísimo, que además son hermanas de papá y mamá, las dos únicas hermanas. Exactamente. ¿Qué pasó con ella? Bueno, ella tiene su forma de vivir, su manera de vivir, bueno, la respeto. Y bueno, ella es una persona muy drástica o fría, no sé cómo llamarlo, o práctica, no sé. Ya, entonces, y el detonante fue esto ya cuando ya empezó ya con su pareja, su nueva pareja. ¿Con Giancarlo? Exactamente, con lo que está viviendo actualmente. Y eso sí, todo por un simple, pues, no sé, ¿qué le pasaría al señor? Que nos encargó por una tajadita de pastel. Pero entiendo que los dos casi se agarran a golpes, que tu esposo y el esposo de Milagros. Sí, exactamente. No fue en el acto, fue ya al siguiente día. Ya. Lo que si hubiera sido en el acto, imagínate qué hubiera pasado. Y de ahí, y ahí se distanciaron y nunca uno salió a favor del esposo, cada uno. Bueno, las cosas fueron, este, que al día siguiente, ya mi esposo es como un psicólogo, como psicóloga, Patrick Torero. Al día siguiente es normal y justo a mi hijita le digo, mami, no hay que decirle nada a papá porque, sí, mamá, no, 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 sí, nada, ya, nada, nada, nada. Pero él me dice, no, todo bien, ¿cómo fue a la noche compartir? Todo bien. ¿Pero qué pasó exactamente? Si no que el señor, como estaba entre pisco y nazca, ya entonces el señor como empezó a sacar en cara con la taja de torta, decime que no es egoísta, no es malo, no es soberbio, que no sé qué, tanta, tanta. ¿Por una taja de torta? Imagínase. ¿Tu cuñado? Bueno, si quieres ser mi cuñado, no. Bueno, porque si está con tu armada. Claro, es mi cuñado. Ya, así te guste o no te guste. Así como a ella también, a mi esposo no le pasa. Ah, entonces el gran problema y el distanciamiento es porque al final ni a ti te cae muy bien el cuñado de tu hermana, ni a ella le cae muy bien el tuyo, el suyo, que es tu esposo. No, yo normal o la pareja de mi hermana. Ya, pero se pelaron por una taja de torta y por eso no se volvieron a ver después de dos años y medio. Claro, que ella salió, que ella salió, se dio la pandemia, empezamos a convivir solas. Ella estaba sola en ese momento de la pandemia. El señor llega ya, ya casi entrando a la... ¿Hace cuánto no ves a tu hermana, Yuli, a Milagros? Ah, hace dos años. ¿Y tú tienes idea dónde está? Tengo entendido que vive en Guarao, Chiquilayo, Guaralajara. ¿Y no has hablado con ella ni por teléfono? Hace poco nomás la penúltima, la última llamada que fue para confirmar si efectivamente la provisión es que le estaba llamando a ella. Pero tú no has hablado con ella. No. Por eso tú hace dos años no hablas con ella. Fue la última llamada, fue cuando mi esposa se asientó. O sea, como que un pequeño remordimiento de parte de ella, que este, que el otro. ¿Cómo le estás pasando? Yo bien, todo bien. Dime algo, Yuli. ¿Qué sientes por tu hermana? Desde así, desde lo más profundo de tu corazón. Pinta. Tengo mucha herida en el corazón. Muchas cosas, mucho daño me hizo ella. Lamentablemente se dejó sobrellevar. Y bueno, qué malo puede ser, tendría. Porque de parte de mí ya, yo soy de la persona que lo supero. Soy de la persona de que... Bueno, ya las cosas se dieron ya. Tu única hermana... Lo volteo a la página como la dice. Además, Yuli, es tu única hermana. Yo me imagino que el día de hoy tú esperas de que esta relación se recupere, se recomponga. Que se vuelvan a reencontrar ustedes como hermanas. Claro. Y quién sabe si de repente, cada una, no somos perfectos evidentemente, ¿no? Cada una, no sé, una quiera decirle a la otra lo que siente, una quiera decirle a la otra. Pero al final son las dos únicas hermanas, se han criado juntas. ¿Qué pueda pasar el día de hoy? A lo mejor una tiene que pedirle perdón a la otra. No sé qué va a suceder, ¿por qué? Pero aquí nunca sabemos lo que va a pasar. Estas son historias reales. Y cada una se deja llevar por sus emociones también. Y quiero contarles algo. Y aquí se enteró la investigadora del programa. Viajó 14 horas, primero hasta Chiclayo. Y luego 6 horas más hasta Chayayuc. Ahí es donde trabaja Milagros, donde trabaja también el esposo de Milagros. Los dos trabajan ahí, y Ancarlo. Así que quiero que ustedes vean en qué trabajan. Yo quiero que ustedes vean en qué trabajan. Bienvenida, Milagros. Adelante, por favor. Pero antes de que ingrese Milagros, quiero que ustedes conozcan a Milagros. Miren cómo trabaja Milagros. Bienvenida, Milagros. Adelante, por favor. ¡Ole! ¡Ole! Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Hola, Milagros. Hola, Milagros. Hola, ¿cómo estás? Me dicen Milagros, ven, pasa. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. ¡Ahora sí! ¡Humba! Milagros, qué gusto conocerte, pero aquí quiero contarles algo. Las dos han estado en una agrupación, se llamaba la agrupación Gotitas Bellas. De hecho, ahí están las imágenes, pero antes, ahí están, ahí están. Ellas son Agua Bella, ¿no? Sí. Agua Bella y Gotita Bella, las dos estaban en la misma agrupación, las dos, Milagros y Juli, las dos son las únicas hermanas, papá, mamá, y se parecen un montón. A ver, quiero que las ponchen a las dos, son igualitas, se parecen muchísimo. Me ha llamado la atención algo, Milagros. ¿Tú no ves a tu hermana hace dos años? Dos años. Cuando has entrado, si bien has entrado, y claro, yo les dije desde un inicio que las dos son hermanas muy talentosas, que las dos están en el arte, que las dos bailan, cantan, como ustedes las acaban de ver, ¿no? Y que han trabajado, que ella trabaja incluso como una suerte de toren, enfrentándose a becerros y a vacas, ¿verdad? Sí. Entonces, pero, no la has saludado. Yo pensé que tú ibas a ingresar y que la ibas a abrazar. No, lo que pasa, ella, lo que está hablando ahorita, es mentira. Te ha molestado lo que has escuchado. Me molestó bastante, ¿sabes por qué? Porque en sí, en sí, el problema que tuvimos con mi pareja, sí le pidió perdón. A Franklin, le llegó a pedir perdón. Él mismo se fue a pedir perdón. ¿Y por qué dice que no se fue a pedir perdón? A ver, dime. Él no se fue a pedir perdón, ni disculpa. No se fue a pedir disculpa, perdón, Yuli, acuérdate. No, 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 mira. Yuli, Milagro, quisiera saber qué fue lo que pasó y cómo se inicia esta pelea. Hazle a recordar a tu hermana, por favor. Bueno, la rencilla fue esta. El día de tu cumpleaños, la pasaste en casa, todo eso, hiciste un cuartel con la hija. La dueña de la casa, cocinaron, todo eso. Para todos. Para todos, ¿no? Disculpa. Yo también te invité y casualmente ya está lo... No, me invité, escúchame, escúchame, Milagro. Lamentablemente tú, tú vives en tu núcleo cerrado. Sí. Ya, no mires al más allá. Yo no soy de esa persona, yo miro. Yo no estoy cerrada ni tampoco miro para atrás. Yo miro para adelante. Pero ¿qué pasó? El día de tu cumpleaños, yo sabía que era tu cumpleaños, ¿ya? Entonces, tú estabas a enfocar, bueno, con tu pareja, todo. Bueno, cada cual vive su mundo, ¿ya? Y entonces, hiciste una comida ahí con la señora, con la deña de casa, todo eso. Perdóname un segundo, quiero decirles algo. Ellas dos son hermanas. Yuri y Milagro son hermanas, las únicas hermanas, además, de papá y mamá. Exactamente. Lamentablemente, el papá de ambas y la mamá de ambas ya no está. Es decir, han fallecido. Entonces, digamos que solo una se tiene a la otra. Y hace dos años que no se ve. Recién se están viendo después de dos años. Las papás están distanciadas. ¿Por qué? Porque los esposos de las dos terminaron discutiendo. Casi se agarran a los golpes. Casi se agarran a golpes. Y hoy se ven después de dos años. Están tratando de explicar qué fue lo que pasó aquella vez que se pelearon hace más de dos años. Y yo espero, de verdad, se los digo a las dos, que el día de hoy, además, teniendo en cuenta que solo una se tiene a la otra, el día de hoy algo suceda, algo bonito y que ustedes puedan recuperar ese amor que además tanto se tenían las dos. Se adoraban. Se adoraban. Se querían muchísimo. Entonces, síganme contando qué fue lo que pasó. Lo que pasa es que su esposo de la Yuli le manipula demasiado. ¿O no es así? No, no es tampoco. ¿Qué manipula ya? No, no es así. ¿Sabes cuál es? ¿Sabes por qué? Déjame terminar. A la hora.